Ahora estoy solo, Diego y Javi están en su casa. Sergio, ¿cómo te vas solamente? ¿Cómo te organizas tú solito, sin Diego y sin Javi? Y Julia ya no va al piso, ¿no? Sí, viene el lunes, miércoles y viernes. Está aquí un par de horas conmigo para reorganizar el piso. Y si me tiene que acompañar a comprar o lo que sea. Lo que pasa es que si viene que es con guantes y todo el rollo para que no cuidemos los dos, yo tengo que cuidarle a ella y ella me tiene que cuidar a mí. Es lo que pasa, tío, como fuéramos de una familia. Nos tenemos que cuidar. Sergio, ¿y tú qué tal llevas la cuarentena? Porque, madre mía, yo estoy comiendo que flipáis. O sea, estoy comiendo más. Yo exagerado. Yo estar metido aquí en casa. El aburrimiento. ¿Y sabéis vosotros que yo soy de comer mucho? Pues me tengo que controlar que si no, me como hasta las paredes.